Nos vamos a ir a Virginia a entregar el otro carro y va a ser la Chevy Silverado, la Z71 y puede de que vayamos también a entregar esta, entonces nos vamos a ver Si, ya estás listo Ya, vamonos Que podría salir mal en estos viajes, lo primero perder el vuelo y si perdimos el vuelo después de eso tuvimos que pagar para hacer una escala cada acción tiene su reacción y también perdimos el carro de renta cada cosa que hacíamos nos salía mal pero muchas personas me dijeron por algo pasan las cosas esta vez tuvo que venir la dueña de mis quincenas a cuidarme y puede que si la necesite para portarme bien para las personas que me preguntan puedes viajar si no tienes papelitos y claro que si desde la otra vez les comenté de que ahora si dejan pero tiene que ser nacional y aparte no cerca de la frontera y aquí siguen las malas cosas que nos están pasando lo malo que esta vez a mi hermano le afectó y mi hermano llegó en el aeropuerto por nosotros pero el problema de que nos llevó a comer tacos y se llevaron al instante al instante se llevaron su carro y venimos a traerlo y ahora ya venimos a sacarlo de aquí está pagando me dice que va a pagar como 135 dólares nomás paga y es todo es que salimos ya no estaba su carro y ahorita apenas venimos a sacarlo 185 dólares es lo que pagó 5 minutos 5 minutos estuvo aquí por 5 minutos la jugosa cantidad de 185 dólares pero así funciona este negocio todos tenemos que comer y en este instante ya se trajeron como 3 carros y 4 con el de mi hermano híjole estos si hacen billete ya rescatamos o ya rescató mi hermano su carro y me dice de que al que llamó para que se llevaran este carro le dieron 50 dólares entonces es un negociazo para todos negocio para todos el que llamó se ganó 50 y los dueños de acá se ganaron 130 135 135 135 ¿por cuántos 5 minutos? ajá ¿y tienen como cuánto? son 4 son 4 tienen como 4 grúas que están traiendo carros ahorita ya se trajeron como unos 7 ¿no? unos 7 se acuerdan que les dije que habíamos perdido el carro de renta y tuvimos que rentar otro pero nos lo traen hasta el siguiente día por esa razón nos estuvimos moviendo en Lyft y también en Uber pero muchas gracias a esta persona que nos ayudó con las maletas por fin llegamos al hotel donde vamos a descansar para el siguiente día estar listos frescos como una lechuga como en estos viajes lo más importante es tener un carro si tienes un carro puedes moverte para todos lados me alegra haber nacido en esta época porque tenemos el GPS y con el GPS también podemos movernos a cualquier lado que uno desea se llegó la mañana fuimos a desayunar y este fue el carro que rentamos un Volvo 2024 fuimos ver el Capitolio a Lincoln y a la UJA también tuve que rentar esta patineta y saben que gasté 89 dólares por una hora 34 minutos también carísimas pero valió la pena porque estuvimos dando varias vueltas después de eso fuimos con los tíos de Abel a comer carne asada y también con su hermano esto solo fue el primer día y el siguiente día vamos a entregarla a Silverado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!